Hola a todos de nuevo, como habréis podido deducir por el título del vídeo, hoy os traigo la primera reseña al canal. Bueno, es de la biblioteca. Esta es una edición especial. Cuando las veáis por las tiendas, la veréis con otras portadas. Este es el primer libro de la trilogía El ciclo de la luna roja. Lo pone ahí. Lo edita Fawara. Este es el libro sin cubierta. Bueno, ¿y sobre qué va este libro? Este libro es de fantasía juvenil y un poco de terror. Va sobre un reino, Roca Barancolia, se llama, que está totalmente destruido por una guerra que hubo. Antes de esa guerra era un reino temido y admirado por toda la magia que se podía aprender. Los mejores magos estaban allí, los que querían aprender la magia iban allí también. Pero ahora todos se están muriendo, todos los personajes o todos los ciudadanos de Roca Barancolia. No queda nada. Y ahora lo que necesita es una persona que le devuelva al reino de Roca Barancolia toda la gloria que tenía. ¿Y quién puede ser esa persona? Pues ni más ni menos que un niño. Sí, necesitan un niño. Simplemente. Con unas características específicas. De eso todavía no se sabe muy bien qué características necesita. Simplemente tiene que tener bastante magia dentro. Este niño puede ser encontrado en cualquier de los otros mundos que existen a parte de Roca Barancolia. Pero en esta ocasión todos los niños que han encontrado han sido del mundo humano. ¿Y cómo los encuentran? Pues solo los pueden encontrar un día al año. Y ese día se llama La cosecha de Shamei, como el título del libro. Sí, es como una recolecta de niños. Y resulta que ese día es justo el día de Halloween en el mundo humano. Total, que recogen a todos los niños y los dejan allí, en ese reino, solos. No saben por qué. Les dicen que son especiales, pero que no saben por qué. También les dicen que son ellos a los que necesitan para reconstruir de nuevo el reino. Pero no saben cómo lo tienen que hacer. El caso es que ninguno de los ciudadanos o ninguna de las personas que viven allí puede ayudar a los niños, aparte de simplemente darle comida. Tienen que sobrevivir por ellos mismos hasta el día que se ponga la luna roja. Cosa que en 30 años ningún niño ha conseguido. ¿Y por qué no lo habrá conseguido? Pues porque Roca Barancolia es intrínsecamente maligna. Sí, y todos los personajes que allí rondan, o por lo menos la mayoría. Entonces casi todos los niños que han ido recogiendo durante estos 30 años que ha estado destruida la ciudad o el reino, no han durado mucho más de un día. Este libro es como un cuento, pero esa oscuridad que tienen los cuentos, eso un tanto macabro y grotesco, en este libro está un tanto magnificado. Esta atmósfera lo que provoca es que cuando hay algún signo de bondad hace que brille y le proporcione luz a la historia. Es un libro introductorio a la saga. Entonces aquí no se desvelan muchos detalles. Se podría decir incluso que Roca Barancolia es la protagonista del libro, más que cualquiera de los personajes de los dos bandos, ¿vale? Porque la historia se cuenta desde dos puntos de vista, ¿no? Uno desde el grupo de niños y otro desde los distintos personajes que allí viven. Con los detalles que te dan y con las cosas que van sucediendo, te puedes hacer una idea de realmente cómo, de qué pasta está hecha la ciudad y a lo que se van a tener que enfrentar. Después también, como he dicho, es un reino pero sin rey. Y quién sabe si alguno de ellos va a poder serlo al final. Es un libro que te da la información sutilmente y casi a cuenta gotas. Y te las da de un bando o de otro, o sea, de los personajes de Roca Barancolia o de los niños humanos. Entonces sabes que lo que dicen de un lado va a influir en otro o te hacen estar divagando sobre una cosa y la otra. ¿Por qué no les funciona tal cosa? ¿O qué es lo que van a hacer para solucionarlo? ¿O cómo les va a repercutir? En fin, es un libro con un ritmo pausado. O sea, si esperáis o queréis leeros un libro ahí con completamente siempre intención, el ritmo frenético, pues no, lo vais a encontrar aquí. En este libro también se habla de El Señor de las Moscas. Porque, bueno, uno de los chavales dice que la situación en la que están le recuerda un poco a la situación de los chavales de El Señor de las Moscas. No me he leído ese libro y ahora tengo un montón de ganas de leérmelo. ¿Y amor? ¿Hay amor? Pues, amor en este libro no hay. Sí que uno de los personajes principales, o por no decir el principal, que por cierto es estadounidense, y me hubiera gustado que el principal hubiera sido español, ¿no? También hay un español, o sea que no tengo bien. Bueno, pues él está un poco, bueno, un poco no, bastante embobado con una de las chicas que, pues que es muy guapa. También se cuenta alguna historia de amor, pero tiene que ver con el pasado de algunos de los personajes. Y en cuanto a los personajes, tampoco se profundiza mucho en lo que sienten, o... No se profundiza mucho en los personajes, en general. Los vas conociendo más bien al final del libro. Se cuenta algunos de ellos y que van contando cosas suyas, pero no todo el grupo. Es un libro que te lo puedes leer de una sentada, aunque yo tardé tres días. Me ha gustado mucho, estoy deseando leer los otros dos libros, y a ver cómo los consigo. Porque este es de la biblioteca, y los otros dos no los han traído. Así que... Recomendado. Si te gusta la fantasía, los cuentos, y un poco de terror. A ver, tampoco quiero que penséis que es viernes 13, pero sí que te ponen un poco en tensión por los demonios que hay por ahí rondando. Bueno, muchas gracias por verme, y nos vemos.